Soy el Dr. Rey Romero, cirujano bariátrico y metabólico. ¿En qué nos puede servir esta operación? Bueno, ya es muy conocido, muy difundido que crepan el estómago, pero ¿cómo se lleva a cabo? La cirugía bariátrica y metabólica está destinada a lograr la pérdida de peso de manera permanente en pacientes con obesidad moderada a severa y la cirugía metabólica está destinada a lograr reducción de la diabetes en pacientes diabéticos. ¿Eso cómo opera? ¿Cómo funciona eso? Ok. Las cirugías bariátricas y metabólicas son un conjunto de cirugías que funcionan de diferentes formas. Sin embargo, te voy a mencionar las más comunes. Por ejemplo, el bypass gástrico, una cirugía conocida, se realiza la reducción del estómago a un 5% del tamaño original y además se producen una serie de conexiones intestinales que producen que la comida no se absorba en todo su trayecto hacia el intestino. Número dos, producen una alteración hormonal, es decir, las diferentes hormonas actúan en pro de la salud de esta persona y finalmente tienen una alteración a nivel neurológico. Se disminuye o se remite mucho el hambre en los pacientes. ¿Es realmente el hambre lo que provoca esta obesidad? El hambre provoca la ingesta de estos alimentos que son calóricos y la ingesta de estos alimentos es parte de lo que provoca la obesidad. Que se ha comprobado que se sirve la cirugía bariátrica o metabólica está totalmente comprobada. Es decir, lo que yo estoy hablando no está basado en datos aislados. Existen estudios formales, científicos, con gran cantidad de pacientes y realizados no solo por nosotros como institución, sino también por instituciones en todo el mundo de gran prestigio. Esto ya ha comprobado que estos procedimientos funcionan. ¿Está integrado en el sector salud o todavía es para quién puede pagar? Desafortunadamente, es algo que platicamos hace un momento, que el sector salud sí lo hace, pero muy poco. Aquí en Veracruz no. Se hace en otros estados con muy poco nivel de difusión y con ciertos...